Parte de lo que está buenísimo, que ahí te tiro flores a vos, de lo que organizaron acá los amigos de ExoSound, es tener la posibilidad de juntarse. Eso es una cosa fundamental. En este tiempo donde todo es medio virtual y estás conectado, no sé a dónde y con quiénes, no voy a decir la clave porque se van a reír básicamente. Tiene toda una historia, la clave esa no la voy a contar ahora. Salvo que dice que explota, dale que sí. ¿Hay placa o no hay placa? Y bueno, les decía, porque hay mucha cosa de esto de ver videos, ¿no? ¿Quiénes ven videos online de grabación, producción, mezcla, toda esa historia? ¿Están suscriptos ahí a alguna cosa? Qué gran negocio ese, ¿eh? Está buenísimo. A mí se me había ocurrido hace unos años y no me dieron bola. Después sí me dieron bola, pero no importa, es otra historia. Claramente ahí hay un tema, a mí me parecen súper interesantes esas cosas. De hecho, yo estuve conectado con la gente de Miss Witte Masters en su momento, hace como cinco o seis años, y una experiencia súper enriquecedora. Ahora, en todo lo que tiene que ver con la parte online, yo encontré en los seminarios que estuve dando este tiempo, encontré que mucha gente ve este tipo de videos y tutoriales y toda esta cosa, ¿no? Y la verdad es que yo también, de hecho, los veo de vez en cuando cuando tengo tiempo, que no es muy seguido, me pongo a ver algo, algo que me interese. Y la verdad es que encuentro que hay como una desconexión entre las aplicaciones, digamos, que uno se encuentra en la vida cotidiana, en nuestro medio, con las situaciones que viven estos tipos, llamados masters o como le quieran decir. Avísame, ¿eh? Que son como medios muy distintos y aplicaciones muy específicas y muy distintas. Entonces, es como que se tiende a... El otro día lo decía el querido amigo Edu Pereira, decía ahí en un post, por ahí alguno de ustedes lo leyó, acerca de... Bueno, era de una cuestión de sample rate y demás, pero hablaba de una persona en particular que vino a dar un curso hace poco, Chicalelli, seguramente lo conocen, y como que seguimos un poco, a pesar de ser la era de la información, seguimos dando vueltas sobre quién dice las cosas o si alguien dice algo, debe ser verdad. Entonces, tomamos un montón de data que en muchos casos puede resultar hasta contraproducente para el desarrollo de uno. A mí una de las cosas que más me interesa de nuestra profesión es tomarla como un medio de desarrollo profesional y personal. Me parece que es muy interesante a los lugares en donde uno puede llegar siendo creativo, si se quiere, apelando a la creatividad. Entonces, estos tips y estas cosas que son las que abundan hoy en Internet, y digo abundan, por ahí hay algunas que son de muy buena calidad, o sea, hay cosas que están buenísimas y que uno las puede incorporar a la paleta, y después hay un montón de basura, un montón de cosas. Veía uno la otra vez que hablaba sobre la grabación del bajo eléctrico y decía que iba con el bajo y lo conectaba en una caja directa y habilitaba un track de Pro Tools y grababa el bajo. Dios santo, llegamos a esto, alguien nos tiene que decir que tenemos que conectar una caja directa para grabar un bajo por línea, ni hablar de microfonear un cabezal y distintos equipos y meter la fase en el medio, etcétera, etcétera. Fase o polaridad, todo junto. O y polaridad. Entonces, bueno, una de las cosas que a mí me motivó mucho este tiempo es haber formado parte o formar parte de ATIA. ¿Conocen ATIA? ¿Sí? ¿Están al tanto? ¿No se asociaron todavía? Hay un stand arriba. Que pasen por ahí que está buenísimo. Esto no tiene otra finalidad. A ver, nadie está haciendo ni un negocio ni estamos atrás de absolutamente nada que no sea generar una interconexión y una relación entre los profesionales del medio que es, la verdad que es muy valiosa. Hace unos meses está dando vuelta una foto que sacamos en... ¿Cómo se llama este estudio? Se me fue. En Moebio. Un día que nos juntamos varios, éramos como más de 50 quizás. Y la verdad que fue un día de charlas y de intercambios, ¿no es cierto? De un montón de cosas, de problemáticas, de cuestiones técnicas, de modalidades y demás. Y que pudimos charlar, y fue una vez que hicimos eso, pero la idea es hacer más de ese tipo de cosas. Y fue súper enriquecedor para todos. Entonces, parte de lo que me toca a mí decir hoy, felizmente, es que ATIA es una asociación que depende de cada uno de nosotros. No hay nadie que esté arriba de nadie en ATIA. Somos todos de la misma... Es una cosa... ¿Cómo se llama? Una estructura horizontal, ¿no es cierto? Hay una comisión que se reúne y habla y debate, y estamos haciéndolo hace bastante tiempo. Pero es importante que, está buenísimo, que todos los que formamos parte del medio estemos en la comisión. Para que juntos podamos hacer un montón de cosas y lograr un montón de cosas que tenemos ahí en carpeta, que están buenas y son exactamente, justamente, para nosotros, para el desarrollo nuestro. Así que, no sé en qué quedamos con esto. Está funcionando. Algo no funcionó. Otra placa y otra computadora. Eso es tener recursos. Todo por un mini plug, ¿eh? Qué barba. ¿Un adaptador USB-C a HDMI, no? ¿Alguien tiene un adaptador USB-C a HDMI? ¿Alguno tiene? ¿Cómo no andan con un adaptador de esos? No, ¿sabés qué? Justo se me quedó en algún lado. No, perdón. Me hago cargo de una desprolijidad. Jamás pensé que estaban ubicados en el mismo lugar. O sea, cuando conectás uno, desconectás el otro. O no podés conectar el otro. No se me ocurrió pensarlo. Así que, bueno, vamos a arrancar, como dicen, a pelo, ¿no? A caballo. La idea de hoy era charlar sobre... Le quería mostrar ejemplos. Todavía no está perdido, ¿eh? Vamos a ver si la podemos levantar. Mostrarle algunos ejemplos. Puntualmente uno de los ejemplos que me parece una súper cosa. Acá vino el hombre de la placa. Vamos. ¿Otra marca? Otra opción. ¿Misma marca? Otra marca. Me gusta. Vieron que a veces las mismas marcas repiten las mismas cosas. Entonces... Yo nunca le encontré la onda de RME, ¿eh? Les digo, estas cosas no están buenas. Hay que decirle a esta gente que le ponga una onda ahí para... Bien. Dale. Conectame y que escuchen. Bien. Entonces, vamos a lo nuestro. Bueno, yo tenía un papelito acá que no me va a servir mucho, pero no importa. Por ahí me acuerdo de algo. Yo de lo que quería hablar puntualmente era de cuando recibimos una música, digamos, un demo de una canción para producir, para trabajar, para terminar de grabarla. Nos encontramos con un montón de detalles y un montón de situaciones que definen el resultado de lo que va a ocurrir, digamos. Yo esto quería mostrarlo justamente con ejemplos, que es muchísimo más fácil que proponer una situación hipotética. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Por ahí, después, si llegamos a escucharlo, que estaría buenísimo, va a tomar más sentido. Pero un poco lo que quería mostrarles es, hace un par de años, quizás sí, más o menos un par de años, estuve trabajando en una banda de Uruguay que se llama La Triple Nelson. No sé si la tienen escuchada por ahí. Grandes músicos, grandes amigos. Estuvieron hace poquito por Buenos Aires, acá en la trastienda. Hace un par de semanas, una semana. Y la verdad que queríamos hacer un disco, digamos, donde se pudiera sentir el power que tiene la banda en vivo. Los shows en vivo de ellos son increíbles. Son de esas bandas con cierta estética setentosa, si se quiere, con esa fuerza de, se podría decir, de Zeppelin o de esas bandas viejas. Y la música de ellos no es necesariamente por ahí. Entonces, algo que queríamos plasmar en ese disco, un disco que se llamó La Sed, que salió en el 2016, tenía que ver con cómo, de alguna manera, releer la música de los setentas, o qué es lo que pasa con la estética de los sesentas, en una banda que sonara mucho más 2016, puntualmente. Ahora ya es viejo, pero bueno, en ese momento era nuevo. Bueno, pasa rápido el tiempo, ¿no? Y rápido, sobre todo. Y de esa manera nos empezamos, nos encontramos con la situación de escuchar el demo original, el demo que hizo el cantante de la banda, para lo cual yo, en el momento de empezar a escucharlo y empezar a imaginar qué era lo que íbamos a hacer, notaba que había, tenía varios problemas ese demo. La canción me gustaba, era una canción que me gustaba bastante. Después la terminó eligiendo Emiliano Brancheardi de No te va a gustar y terminó participando en el disco cantando a dúo con Christian Cari, que es el guitarrista y vocalista de La Voz, de la Triple Nelson. Estoy leyendo cualquier cosa. Entonces, disculpa que estoy un poquito disperso acá con el tema. ¿Te sirve? Sí, claro. Hace 30 años que uso Pro Tools. No, no, otra máquina con Pro Tools. Dale, vamos arriba. Tienes otra máquina con Pro Tools. Entonces, déjame hacer una cosita rápida. ¿Esto está conectado o no? ¿El rígido mío? ¿Es el que estaba dando vueltas? Yo te paso, es para pasarte la data. Si querés, agarrate esta carpeta. Julio, esta carpeta. Entonces, perdí. Empezamos a trabajar con el demo original de la canción y yo me encontré con varias cosas que me afectaban. Me afectaba la escucha de la canción. Y ahí, hace poquito hice una charla en Ion, Paratia, casualmente. Y la charla se llamó Boomerang entre producción y mezcla. Entonces, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? ¿Qué será el Boomerang? Es la aplicación de Instagram, no es la aplicación de Instagram. Pero sí tiene que ver con algo que me pasó a mí en mi carrera, en mi tiempo, laburando. Que es, yo llegué en un momento, yo quería producir desde pequeño, te diría, desde mis comienzos. Y hice varias cosas en mis 20s. Y en algún momento sentía que no llegaba a hacer lo que yo quería hacer, digamos. Que no era el momento de hacer lo que tenía que hacer y que tenía que profundizar en mi parte de ingeniero, en mi parte musical y demás, para estar de alguna manera quizás más preparado y más atento a lo que quería hacer. Y eso me llevó a dedicarme y a encontrar un particular gusto y diversión en la etapa de mezcla. Entonces, empecé a meter ahí y empecé a decir allá por el 2000, creo, 2000, 2001. ¿Pide mi dedo? Y por esa época me empecé a meter en el tema de mezcla, así como profundizando y a decir que me quería especializar en mezclar. Que no tenía tantas ganas de grabar ni hacer otras cosas como meterme a mezclar. Eso me hizo meter un poco más de tiempo en el estudio, más del tiempo razonable y sano para la salud. Y sesiones de más de 20 horas y todo eso. Pero bueno, esa fue la forma que yo encontré, digamos, para profundizar bien en el tema de mezcla. Y en algún momento, después trabajé con un montón de productores, que por acá hay algunos amigazos muy reconocidos. Y fui aprendiendo, fui aprendiendo de todas las cosas, de todas las charlas, de todas las situaciones. No me digas, qué lindo. Fui aprendiendo de mis amigos, de mis colegas, de los productores que me llamaban para trabajar y todo eso. Y me fui dando cuenta que había muchas cosas que yo reconocía desde estar mezclando, desde estar metido en la mezcla de una canción, reconocía cosas que tenían que ver con el concepto general de la canción. O de lo que yo creía y creo que tiene que tener una canción. Y empezó a funcionar adentro de mí esta cosa de volver a la etapa de producción. Es más, muchos discos con los que estaba trabajando y que me habían contratado para mezclar, volvían a grabarse, volvían al estudio a grabar alguna cosa, por ejemplo. Alguna sugerencia, algún comentario, esos comentarios que uno dice por ahí, che, acá en el estribillo hubiera estado buenísimo si hubiera, no sé, una guitarra doblada o si esta guitarra hubiera seguido en esta parte. Algunas cosas las podía solucionar en la mezcla, editando y demás. Editar la estructura, por ejemplo, de una canción. Bueno, necesito un par de cositas más, pero empecemos con el Pro Tools. Bueno, les cuento entonces, nos metemos en esto. El proceso ese que les decía, me parece que fue una cosa que se fue dando con los años. Entonces, desde la mezcla terminaba volviendo a la producción. Hasta que en algún punto empecé a producir. O sea, justamente empecé a hacer lo que quería hacer al principio, pero teniendo una experiencia, hay unos añitos en el medio, y habiendo trabajado con tanta gente también súper interesante y talentosa, que la verdad que aprende un montón todo el tiempo. Yo por lo menos soy de la idea de estar siempre abierto a aprender algo nuevo. No me interesa si viene alguien y tiene 18 años y me dice, che, tengo una idea. No me voy a sentar así a decirle, tenés una idea. Al contrario, me encanta cuando pasa eso porque de ahí salen las mejores cosas. La otra vuelta leí una pavada, pero leía que uno de los productores del último disco de Michael Jackson tenía 18 años. Y dije, qué increíble que un tipo a los 18 años esté hablando el lenguaje de ese monstruo. Tremendo. Con lo cual también hay que darse cuenta que la cuestión del tiempo a veces no aplica. La regla del tiempo no aplica a lo que es la pasión y la dedicación. Y también una dosis de talento que seguramente no les debe faltar. A ellos, a mí sí. Pero bueno, por eso tuve que laburar tanto. Pero bueno, volviendo a esto. Parte de eso me hizo como meterme de vuelta en el estudio de grabación. O sea, volví de estar internado, mezclando, a volver a grabar cosas. A veces, es más, en mi estudio termina siendo una pequeña sala para grabar cosas. Y todo eso fue como un boomerang. Que yo decía que voy siempre de un lado al otro. Y estoy siempre, cuando empiezo a producir algo, estoy esperando que llegue el momento de la mezcla. Estoy como ansioso y deseoso de llegar al punto en donde decís, bueno, a ver, vamos a ver qué pasó acá. Escuché hace poquito una frase que decía que la mejor consola de mezcla la dijo Chicalelli. Y la publicaron ahí, por eso la vieron. La mejor consola de mezcla es la preproducción. Gran frase. Genial. Eso es parte un poco de lo mismo que yo les decía. De estar mezclando, te das cuenta que muchas veces hay cosas que no es necesariamente ese compresor SSL o SQ-SSL, que es una gran herramienta y está buenísima, y que por suerte tengo alguno. Pero que no es el centro del asunto. Cuando nosotros ponemos a la tecnología delante nuestro, nos limitamos solamente a esa aplicación. La realidad es que todos sabemos cómo suenan esos aparatos, todos los que tengamos a mano, de utilizarlo mucho tiempo y sabemos que ese aparato no va a ser ni una buena canción, ni una buena estructura, ni una buena interpretación, ni nada que tenga que ver con algo musical, necesariamente. A lo sumo va a profundizar el efecto que pueda producir eso. Así que bueno, les quiero mostrar este demo, que yo pensé que tenía un demo de Cristian, el guitarrista, cantando solo. No lo tengo. Tengo un demo que él hizo en su casa, en su estudio. Bueno, que eso no. El tema se llama Cielo todo gris. Y les voy a pasar un poco para que tengan noción de qué fue lo primero que vino. Y ahí hablamos. Mirando como llueve, el día pasa lento, transcurre primavera y el frío vuelve a hacerse sentir. El viento lleva un cierto sentido este, y es este sentido el que llega a moverme a mí, a moverme a mí. Y escucho a Pink Floyd, y sin pensarlo me escapo un poco. La vida es como el mar, te ahoga de a poco. Es raro, pero me gusta la lluvia, y me gusta cuando llueve, ver llover. El cielo todo gris, como una foto sin color, como un acorde menor disminuido. Cristian estaba incorporando los delays a sus mezclas. Agarro la guitarra, sus cuerdas no me atan. Afino sus sonidos, me atrapan y la vuelvo a tocar. Todavía nos llegamos a la mitad del tema. Son horas ya que llueve, parece fuera agosto. Y el cielo llora muy, muy leve, sin sal. Está agarrando sueño. Y escucho Pink Floyd, y sin pensarlo me escapo un poco. ¿Qué sensación les da la canción? ¿Qué sensación les da la canción? Si quieren, con respecto a todo lo que escuchan. Ustedes son profesionales, digo. La mayoría trabaja en estudios, ¿no? Trabajan en esto. Repetitivo. Repetitivo. ¿Qué más hay con respecto al tempo y al feel de la canción? ¿Algo más? Un poco de monotonía. Monotonía. Ok. Claramente el tema necesita varios antídotos. Porque la sensación es, che, hay algo que está bueno. Yo escuché esto por primera vez. Y al toque escuché la versión, la siguiente versión, que también, esta quizá la vamos a escuchar un poquito más, porque para ver cómo desarrolla el tema, que es cuando Cristian la lleva a la banda. En la sala de ensayo lo graban. Creo que hay alguno, verdad, o alguna cosa así, pero nada importante. La mayoría está grabada desde el ensayo. Fíjense cómo la banda tomó la canción. O sea, hicieron la lectura, quizás la típica lectura de banda de una canción, para mí, ¿no? Hicieron síntomas. ¿Se escucha bien? Está abajo. Mirando cómo llueve, el día pasa lento, transcurre primavera, y el frío vuelve a hacerse sentir. El viento lleva un leve sentido este, y es este sentido el que llega a moverme a mí. A moverme a mí. Y escucho a Pink Floyd, y sin pensarlo me escapo un poco. La vida es como el mar, te ahoga de a poco. Agarro la guitarra, sus cuerdas no me atan, afino sus sonidos, me atrapan y la vuelvo a tocar. Sonora ya que llueve, parece fuera agosto, y el cielo llueve muy, muy leve, sin sal. Y escucho a Pink Floyd, y sin pensarlo me escapo un poco. La vida es como el mar, te ahoga de a poco. Y es raro, y es raro, pero me gusta la lluvia, y me gusta cuando suele ver llover. Y el cielo todo gris, como una foto sin color, como un acorde menor, disminuido. Las hojas que gotean, el pasto no se enoja, la tierra que la toma como sin poderse saciar. Y es raro, pero me gusta la lluvia, y me gusta cuando suele ver llover. Y el cielo todo gris, como una foto sin color, como un acorde menor, disminuido. No la pude aguantar. Perdón, faltaban todavía, no sé, como 30 segundos de tema. En donde vuelve, hace un solo que se pone un poquito más arriba, vuelve al estribo y hace como una coda final. Insoportable. Pero, a ver si coinciden conmigo. ¿Hay algo que está bueno? ¿No? ¿Lo sienten eso? Se vuelve más dinámico. ¿Se vuelve con la banda? Yo me olvidé del tiempo, me olvidé de ver el reloj. Por eso lo puse, para que no te olvides, es importante. No, pero, a ver, esta es la lectura que la banda hizo. ¿Notaron la estructura de la banda? La mayoría de las cosas, de la banda, digo, de la canción, la mayoría de las cosas se repiten por dos o por cuatro. Hay un riff en el medio del estribo que, digamos, que está bueno, pero te deja con una sensación de, esto ya lo escuché. Dale, habla más rápido. ¿Viste cuando por ahí estás hablando con alguien y sabés lo que va a decir y tenés ganas de apretar skip para que pase al siguiente tema? Exactamente, predictibilidad. Esa es otra de las palabras, ¿no? Lo notás todo el tiempo cuando estás haciendo una vuelta y vos te das cuenta que en una parte repite y vuelve a empezar algo. Esas cosas alargan, ¿no? Alargan el tema. Entonces fui ahí a Uruguay a un estudio que se llama Vivache y en cinco días grabamos todo el disco, sin voces. O sea, grabamos solamente referencias. Que las cantaba mientras que tocaba la viola original de la canción. Y a este tema le dimos tres horas, creo. Lo pasaron una vez y les di a entender un poco qué era lo que a mí me pasaba cuando escuchaba la canción. Son muy buenos músicos, son tipos muy despiertos, con ganas de hacer las cosas bien, pero a la vez también están muy aferrados y eso es algo que quizás ustedes reconozcan en cosas que les pasan normalmente. Se aferran mucho a sus ideas. Y eso no está mal, eso está buenísimo. El problema es cuando esas ideas no generan en el que las escucha la misma sensación que en el que las toca. O sea, es el típico problema, entre comillas, bien, entre comillas, de los músicos cuando disfrutan tocar la canción y no se dan cuenta que en realidad la canción también la hacen para alguien más. O sea, todo el mundo que escucha canciones, la mayoría de nosotros escuchamos miles de canciones, y esas canciones no pensamos solamente en que el músico las disfruta, sino uno quiere disfrutarlas. Y uno conecta con las canciones que disfruta. Y si eso no pasa, click, skip, next, y a otra cosa. Y eso es una realidad. Nos guste o no nos guste. Es una realidad del gusto de la gente. Y nosotros como profesionales del medio y demás, somos menos del 1% de la población mundial. O sea, que lo que a nosotros, incluidos los músicos, lo que a nosotros nos pasa no es referente, no significa que les pase a todos. Entonces, les propuse varios cambios. Entonces, lo más fácil es que lo escuchemos, creo. Creo que es una buena idea. Si puedo sacar el contador ese loco de ahí. Y ponemos esto acá. Escuchemos la versión que quedó. Yo creo que esta, no estoy seguro que sea la mezcla final, pero no importa. Era lo que había en la mano. Escúchenlo y presten atención fundamentalmente a cómo se van enganchando o enlazando las palabras. No les digo nada. Escúchenlo. Mirando como llueve, el día pasa lento, transcurre primavera y el frío vuelve a hacerse sentir. Se ve algo ahí. El viento lleva un cierto sentido este y es este sentido el que llega a moverme a mí, a moverme a mí. La vida es como el mar que ahoga de a poco. Agarro la guitarra, sus cuerdas no me atan, afino sus sonidos, me atrapan y la vuelvo a tocar. Sonora ya que llueve, parece fuera agosto y el cielo llueve muy, muy leve, sin sal. Y escucho tu voz, y sin pensarlo me escapo un poco. La vida es como el mar que ahoga de a poco. Y es raro, pero me gusta la lluvia y me gusta cuando llueve ver llover. El cielo todo gris, como una foto sin color, como un acorde menor disminuido. Las hojas que gotean, el pasto no se enoja, a la tierra que la tomo como sin poderse saciar. El día que se aleja, lleno de tantas quejas, el viento nunca para de llevarse la soledad. Y es raro, pero me gusta la lluvia y me gusta cuando llueve ver llover. El cielo todo gris, como una foto sin color, como un acorde menor disminuido. ¡Gracias! Cielo todo gris, como una foto sin color, como un acorde menor Es raro, pero me gusta la lluvia El cielo todo gris, como una foto sin color, como un acorde menor Disminuido Disminuido Ahí va. ¿Notaron los cambios? Entré con una podadora de esas, jardinero. y le di por todos lados. Pero la verdad es que para mí la canción estaba buenísima. Me sigue pareciendo que es una gran canción, pero en la versión original, las dos veces que intenté escucharlas, que me las mandaron, me acuerdo que las tenía en el teléfono, y las dos veces que intenté escucharlas, terminé mandando mensajes o conectándome con el banco o haciendo cualquier otra cosa en el medio porque no podía llegar a conectar nunca con la canción. Sin embargo, por momentos me atrapaba. Entonces agarré y dije, buenísimo, claramente acá hay que poner la canción arriba de la mesa y fue lo que hice ese día ahí cuando estábamos hablando, que se ven esas imágenes, poner un poco la canción ahí y decir, esto está bueno, esto está bueno, esto está bueno, esto está bueno. Reorganicemos, demos de vuelta las cartas. Piensen como que esas son las partes que le va a gustar escuchar a la gente y que de esa forma vamos a hacer una canción mucho más ágil. Le cambiamos el ritmo armónico, o sea, son las mismas notas, pero no dejábamos esos espacios atómicos entre frase y frase, del demo original. Cuando escuchás el demo original después de esto, es como... Bueno, esa es la más parecida, esa vuelta, pero la mayoría de las cosas están puestas una atrás de otra, al punto de... Incluso la entrada original, la entrada de la bata. ¿Vieron dónde entra la bata? Esa es otra maldad. Creo que tuvo que pasarla tres o cuatro veces porque le pasaba de largo el lugar donde tenía que entrar. Entonces terminaba yo contándole desde el coso y estaban... Esas imágenes son las de la toma, concretamente. Y ¿vieron las caras de concentración? No estaban relajados. No, mentira. Tienen resto, digamos, para tocar. Pero había como una cosa de... Esto que estamos haciendo es como muy distinto a lo que teníamos ensayado. Y de alguna manera eso... A mí me... El desafío para esas cosas es hacer que parezca un juego. O sea, todo el tiempo ahí en el estudio había... Sacando, bueno, justamente las imágenes, la mayoría de las imágenes que hay ahí, que están como muy concentrados, todo el tiempo era con... Con mucha sensación de esto que estamos haciendo, vamos a probarlo. Vamos a jugar a ver si la canción tiene otra forma mejor que la que ya tenemos. La que ya tenemos, la tenemos. De hecho, la primera toma que ellos hicieron cuando entraron al estudio quedó grabada. A mí me gusta, digamos, una vez que está armado todo, me gusta grabar todas las tomas para poder escuchar, para ver, ir viendo cómo evoluciona. Entonces, esa toma estaba grabada. Después que empezamos a hacer algunos cambios, les hice escuchar la toma original. Y ahí se empezaron a reír. Claramente ahí fue cuando esa es la sensación que dijeron, ok, estamos bien. Volvieron a escuchar la original y dijeron, estamos tranquilos. Porque lo que pasa cuando vos le querés, entre comillas, le querés cambiar algo a alguien, vas a tener una resistencia. Y la resistencia no es algo que uno pueda vencer haciendo más fuerza. Si yo me pongo perro y digo, no, 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 créeme que esto está bien porque yo soy no sé qué, lo más probable es que te miren, viste, de arriba abajo y te digan, ah, sí, ¿quién te está pagando? Ahí se terminan todas las jugadas. Y en realidad, bueno, un poco es eso. Para mí, no sé si hay algún secreto en esto, pero sí una modalidad de laburo tiene que ver con que la gente, es importante que los artistas tomen decisiones, o sea, obligarlos y ponerlos en la situación de tener que hacerse cargo y tomar decisiones. Entonces, todas estas cosas que ustedes ven acá, no las hice yo. No fue que yo les dije, che, tienen que hacer esto. Yo fui al revés. Fui y les dije, esta parte me gusta, esto me gusta, esto me gusta, acá me aburrí, acá me aburrí, acá me aburrí, esto está bueno, pero, ¿se acuerdan la parte esta del solo, cuando baja la canción, en el demo? La parte lisérgica, les decía yo, digo, chicos, está todo muy lindo, pero no está bueno. No, bueno, lo que pasa es que es una canción que no sé qué, que no me contaba la historia de no sé cuánto, qué sé yo. Despertame cuando me termine de contar. Y estas son cosas que yo se los digo en serio. Entonces, se ponen, viste, como está diciendo este tipo. Y a mí me gusta un poco jugar a eso, ¿no es cierto? a la cosa de decir, vos podés hacer algo mejor. No con todo el mundo, no con todo el mundo funciona. Con ellos sí, porque los conozco. Y tienen mucho resto. Ya los vieron, ¿no? Tipos que tocan, tocan de verdad. Entonces, el desafío va por otro lado, por lograr una mejor versión de la canción. me parece que con esas indicaciones ellos empezaron a cortar. Y te puedo decir que lo único que yo dije estaría buenísimo que la batería no entre en ninguna vuelta par. Eso fue una cosa que lo tomaron y que fue un poquito probémoslo, dale. No, che, no me da para entrar ahí, decía el batero. No, me paso siempre. ¿No? Es como que no lo tengo internalizado, eso. Era la única forma, la canción es larga igual por estructura, por cómo es la melodía, es larga igual. Entonces, lo que yo intentaba hacer es poner cosas en el medio que te vayan como llevando la atención y te vayan distrayendo. Entonces, es acústica, hay un chelo también, que no voy a decir quién lo tocó en una época que me daba por tocar el chelo. Me lo pidieron ellos, yo no me hubiera ni animado a hacerlo, pero me dijeron, che, ¿este chelo? Sí, ahí está. Y terminó la canción. Literalmente terminó la canción porque es la última canción que... Ah, no, después grabé un tema más. No, no, perdón, este fue el último. En un disco anterior había grabado uno. Entonces, encontrar ese punto en donde la canción empieza a caminar sola, ¿no? Uno no tiene que hacer fuerza por escucharla, sino empezar a escuchar qué es lo que pasa y qué es lo que tiene cada vuelta, cada minuto en la canción. Y salir de las cosas predeterminadas o de las vueltas, ¿no? Pares de dos, cuatro, ocho, etcétera, me parecía como una buena opción para la estructura melódica y armónica de la canción. Como que tenía esa cosa de coquetear con esa cosa impar, si se quiere, ¿no? A mí me parece, este tipo de cosas me parece un buen ejemplo porque cuando uno escucha un disco terminado, o sea, escuchás la canción terminada y es eso, no hay mucho más. Uno piensa que la canción siempre fue así, ¿no? Como que el tipo vino, la banda vino y dijeron, bueno, esta es la canción, grabémosla y listo. Y en realidad siempre hay un montón de laburo que se hace sobre cuestiones más conceptuales que solamente los acordes que se tocan y la estructura que se plantea. Es muy vasto, es muy rico y fíjense la cantidad de decisiones que hay. El riff del medio no se repite nunca salvo en el final, cuando ya es la parte un poquito más rockera. Es el lugar en donde lo podés llegar a digerir porque la canción ya la tenés incorporada, el estribillo lo tenés incorporado. Entonces, que esté el riff dos veces ahí está bueno, pero al principio no está, o está una vez, ¿no? Una vez creo que está. Ahí en el medio del estribo, ¿no? Ese, y entra directamente la siguiente frase. Todas esas cosas hacen que cuando estás escuchando la canción no te duermas, te va llevando, te va como diciendo, bueno, ahora escuchá esto, ahora escuchá esto, ahora que te pase esto, ahora entra tal voz, todo fue como evolucionando solo a partir de patear el tablero de la versión original. O sea, la primera cosa que les dije cuando llegamos ahí, les digo, este tema es el tema de cuna, la canción de cuna del disco. Y me miraron como diciendo, ¿cómo es la canción de cuna? Es la canción de cuna, cada vez que lo escucho me duermo. ya me conocen ellos ya no se van a enojar, pero me odian un poco a veces. Y es un poco, a ver, para mí, parte del asunto tiene que ver con eso, con patear el tablero, con hacer que ellos no se sientan como que ya está, ya lo tenían que hacer el tema y como lo pensaron, la primera idea que se les ocurre es la que es. Y ya está, y se terminó ahí la canción. Había una opción mejor para la canción. Había cosas de la melodía que me gustaban mucho. Él canta muy bien, Cristian, tiene un timbre muy particular que es cálido, tiene fuerza, es cálido y toca la guitarra que te morís. Le dije, hacés un solo que sea corto, no toques, él te puede tocar un solo a lo bogan o no sé qué de 15 minutos y está buenísimo lo que toca, no las tira nunca afuera. Pero yo le decía, tenés cuatro compases para contarme una historia de la canción con la guitarra. Y se quedó, digamos, se quedó pensando. Es más, cambiamos la base sobre la cual la hacía el solo. Porque ellos lo hacían sobre una base y yo dije, por ahí no es ahí. Dice, no, porque esto me lleva todo para acá, por ahí no es ahí. Y enseguida aprendió el guagua. Y vos ves cuando el músico ya está, en una empezó como a aparecer una idea, qué sé yo, y empezó a dar guan, 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 guan. Dije, ahí está, listo. Esa es la, cuando vas por la calle y encontrás la autopista, la subida a la autopista, en ese momento dije, ahí va, listo. Y a partir de ahí mi laburo fue, dale, no, hagamos otra, fijate con el final, fijate esto, quizás te fuiste para acá, hagamos otra toma. Y encontrar cómo la toma la performance, la interpretación que esté buena y listo. Pero ya la idea estaba, el lugar, digamos, ya te subiste a la autopista, te subiste ahí yendo para La Plata y dale con todo que llegás a La Plata, o sea, no había forma de errarla, porque todo indicaba que iba para ese lado. Así que bueno, un poco, esta era la idea de hoy, de mostrarles y contarles un poco por ahí cómo trato yo en el estudio de hacer que las cosas funcionen mejor. Y no es una cuestión de, en este mundillo nuestro hay una palabra de tres letras que es uno de los principales problemas que tenemos, que nos encontramos día a día y nos vamos a seguir encontrando, ¿no es cierto? para adelante. ¿La conocen la palabrita? Ego. No porque yo hace esto porque yo te lo digo o no sé qué, todas esas cosas, ¿no? O el ego del músico también, no, esto es lo que yo hago, esta es mi propuesta. Yo frente a eso digo, bueno, buenísimo, tu primera idea es lo mejor que podés hacer. No, pero no es la primera idea, ya estuvimos trabajando en esto. Bueno, no tenemos una idea que funcione, a mí me sigue pareciendo una canción de cuna. y es un poquito, ¿no? Medio tironeador, si se quiere. No es tan fácil a veces porque a nadie le gusta que le esté diciendo que lo que está haciendo no está tan bueno como ellos creen. Vos terminás una canción y decís, esta canción la radio y te imaginás todo como si la gente la fuera a vivir de la misma manera que uno la vive cuando la toca. y no es así. La gente la recibe la canción, es totalmente distinto, es otro planeta. Y entonces, parte del asunto es conectar un poco con eso, decir, ¿qué es lo que está bueno? ¿Qué es lo que quiero escuchar? Si ven la música que está en la radio y no porque sea un referente de nada, pero por lo menos está bueno para saberlo, es música que está, es esto mismo al palo, al mango. Es no me dé nada que no me funcione porque la gente en cinco segundos sin algo que funcione le agarra como una especie de paquicardio, que cambian la radio y que eso no pase. Entonces, todo tiene su entorno también. Esta no es una música tampoco, que uno la va, lo que les decía antes, tiene como otro lugar, vienen de un lugar de músicos de otro lado. Pero de todas formas, disfrutan hoy de una cantidad de gente que los escucha. Creo que este tema el otro día lo pasé así en medio de casualidad. Tiene otro video que no es este, este es un video que me hicieron en ese momento el que lo hizo para mostrar la grabación. El video es con un par de actores, es una historia, no sé qué, no sé si está muy bueno el video, no me acuerdo, pero tenía como 600.000 visitas o una cosa así. Estaba funcionando, digamos. Y disfrutan eso, hoy lo disfrutan. Entonces, siempre que los veo y siempre que puedo les digo, ¿está carajo? cuando no querías grabar este tema o cuando no querías que son cosas que pasan. Otro de los temas, uno de los temas que primero pegó de ellos es un tema que no querían grabar. Fui a grabar un disco allá y ese tema no lo querían grabar y le dije, bueno, no, este tema no lo vamos a hacer y me lo muestran. Y cuando me lo muestran era el mejor tema del disco. Entonces le digo, no, este tema se tiene que grabar. No, no, este tema la verdad que no lo vamos a grabar. Bueno, llévame a Bukebus. ¿Cómo se llama? Llevame a Bukebus y no graban este tema me voy ahora. Lapidario y es así, de hecho, cuando lo contábamos por ahí la otra vez con Cristian se reía él porque no sabía por qué me ponía tan denso con algunas cosas. Pero es claro, cuando vos escuchás algo que te gusta en un entorno en donde escuchás muchas cosas que decís, mucha música para músicos, metida ahí en el medio y de repente escuchás algo que te gusta y decís, che, es por acá. Vos querés hacer esta música pero querés que te pasen en la radio o querés que la gente vaya a los shows y compre tu ticket. Entonces, hacésela un poquito más fácil. Hacés lo mismo que vos hacés pero mostrále a la gente una buena forma para escuchar tu música. Así que no es mucho milagro. No es ninguna ciencia oculta, no es nada. Yo confío mucho, mucho y lo que siempre digo que pongo adelante es la intuición. Los demos, este nunca lo pude terminar de escuchar más de una vez completo, pero nunca los escucho dos veces, los demos de las canciones. Los escucho y me anoto a veces dos, tres, una palabra, tres palabras, cinco como mucho si está muy inspirado y eso es. Y sobre esas palabras tengo que trabajar la canción y sobre eso van a trabajar ellos, no yo, porque el disco es de ellos. Yo no salgo en la tapa. Con suerte salgo en la contratapa, hay un crédito incendiado. Que eso también está bueno, que lo de Atia que hablamos, que estamos tratando de visibilizar esa cosa porque hoy te metés en un video y no sabés quién lo hizo. No sabés quién produjo, quién mezcló, quién grabó y es una barbaridad que no pase eso. Así que esas son otras de las cosas que se están ahora revirtiendo a nivel mundial, pero nosotros también estamos subidos a esa. Yo quería abrir, estamos medio, parece que con el tiempo medio más o menos con esto que pasó, así que si quieren respondemos algunas preguntas, disparen con Tutti. Lo que sí me pidieron es que utilicen un micrófono, ahí viene el colo querido porque si no el resto no escucha y todo eso. Dale. Disparen con todo, lo que se les ocurra. Le ponemos el pecho. Bueno, hola, ¿qué tal? Quería consultar si los cambios estructurales, digamos musicales de la canción los profusiste vos estrictamente diciendo mirá, estaría bueno probar esto así de tal forma o solo dijiste esto no me gusta y ellos lo adoptaron. Yo voy primero al esto no me gusta, esto no me funciona, esto me aburre, esto me duerme, son todas palabras que uso todo el tiempo. Y a partir de ahí empezamos el ida y vuelta. Hay músicos que necesitan un poquito más de mimo, ¿viste? No que les patees el tablero mal, sino que digas che, mira, no hay que empiece todo un trabajo psicológico que a veces puede durar días. En este caso teníamos cinco días para grabar el disco y era eso. Quince canciones grabamos. Grabá. Tenemos tres horas para hacer este tema. Para buscar el audio, para buscar la estructura, para buscar todo. Vamos con esto porque es lo que hay que hacer. Entonces a partir de eso lo fueron trabajando entre ambas partes. Sí, 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 totalmente. O sea, ellos proponían, primero estábamos ahí en el control, ¿no? Viste que se ve una imagen ahí y ahí con una guitarra empezamos como a ver la estructura hasta que salió una estructura. Bueno, ahora se puede escuchar. Y se reían. O sea, salió una estructura. Le digo, ¿la tenés? Sí, pasémosla con la banda. Los otros estaban escuchando ahí y entonces se sentaron y empezaron a tocar esta nueva estructura directamente. Y ahí empezamos el ajuste fino de que sí, que no, dónde entra uno, dónde entra el otro, acá vamos a ponernos que acá yo quería poner una guitarra, una acústica. Ah, buenísimo, dale. Y ahí se fue como armando. Había partes claras que decían, por ejemplo, esta parte es muy larga o tal así que, claro. Sí. Incluso creo que había una cuestión del riff ese famoso que fue una de las cosas que más costó. El riff del medio del estribo. Porque estaban como muy enamorados de ese riff. Y yo les decía que cuando lo mostrás dos veces es como ver a la... Perdón, no quiero hacer... No, no lo voy a decir. Hay que saber editarse a tiempo. No se me ocurre otro. Es como cuando le ves a la marioneta el piolín. Cuando lo tocás dos veces ya no tiene gracia. Tocalo una vez y disfrutá el puñal cuando lo clavaste. Mío sanguinario, lo mío. Lo tenés clavado y listo, ya está. Lo clavaste y otra cosa. Si lo clavás de vuelta es como ¿qué me haces? ¿Otra vez? Y hay un poco de eso. La sorpresa es necesaria en la música. Es una cuestión netamente musical, no tiene nada que ver con el audio. Pero yo encuentro que cuando uno genera sorpresa musical el audio es más sorpresivo. Genera mucho más golpe. Che, es cuando entra la bata me encanta o que no sé qué. Y es por donde entra. No es solo el feel. El feel es una porquería. Hablando entre nosotros. De hecho, creo que se lo dije yo. Le digo, algo así, como sencillo. Y me decía, sí, así, algo más. Sí. Y después dijo, está bien que sea un feel sencillo porque la gracia está donde entra. Y digo, claro, esa es la gracia. Y le da un efecto que es inusitado. Este se puede tocar, no sé, a los nueve años tocaban una Big Bang. O sea, se puede tocar cualquier feel de entrada que puede estar 15 días tocando el feel de entrada. No ese es el punto. Lo virtuoso no es lo importante. Cuando lo virtuoso se transforma en lo importante, vas a otro lado. Pones el ego en la vitrina y decís, mirá cómo toco. Te muestro el disco para que veas cómo toco, no para que escuches mis canciones. Es otra cosa. Y eso también hay que saberlo cuando arrancás. Porque necesitas saber qué es lo que quiere hacer el artista. Hay tipos que hacen eso. Si vos le decís, no, no, pero no es importante, qué sé yo, te viene y te dice, no, sí, es importante. Para mí es importante. Y ahí estás errado. Arrancaste para otro lado. Querés ir a Mendoza y agarraste por la ruta 2. El problema es tuyo. Siempre el problema es tuyo. El artista no se equivoca. El artista necesita referencia, necesita ayuda, necesita un espejo. Hay tipos con los que trabajo que por ahí me contratan o trabajan conmigo para que les diga, está bueno. Miren. ¿Está bueno? Sí. Vamos. Y siguen. Es como la segunda opinión. Válida, digo, porque confían en que si les estoy diciendo, porque si no les voy a decir, che, no, no está bueno esto. ¿Por qué? Por esto. Ah, ok. A ver, veámoslo. ¿Entendés? Pero ese laburo en tándem, digamos, de equipo tipo espejo, también es parte de nuestro laburo. Yo voy cambiando siempre. No hago siempre lo mismo. Siempre igual digo que me aburre. Eso es lo que hago siempre. Pero siempre voy cambiando el rol, porque es fundamental para cada uno. No podés hacer lo mismo. No podés hacer las mismas cosas. No podés hacer lo mismo. Es otra cosa. Tenés que estar como conectado con el artista y con la música de otra manera. Es lo que me permite a mí trabajar con, no sé, hice algún disco o grabación en un mismo día. Yo siempre cuento lo mismo. En un mismo día estuve en una grabación con Mercedes Sosa y a las seis de la tarde tenía una sesión de mezcla con Mastifal, una banda de trash. El mismo día. O sea, no llegás en el subte, no llegás a cambiar el chip. Pero había que cambiarlo. Me acuerdo que llegué al estudio, me saqué una camisita y me puse una remera negra y dije, vamos, vamos. Es por acá, es por acá. Y lo digo en joda, pero había algo de eso. Había como una intención, digamos, de cambiar el chip. Porque si no, no, si no sos el mismo tipo que hace siempre lo mismo. A mí me gusta hacer cosas que suenan muy distorsionadas y me gusta hacer cosas que suenen cálidas, profundas. Pasá por todos lados. Es lo que la música te propone, el artista te propone. Señor, pasá. Venga. Buenas tardes. Buenas. En el sentido de que estamos en una era de autoproducción y home studio, como músicos que hacemos nuestras propias canciones, ¿cómo podemos tener una mejor autocrítica al momento de hacer la canción? Porque uno, viste, se enamora, como ellos del riff, uno se enamora de la canción. Y capaz que no está tan buena la canción. ¿Cómo podemos ver eso? Ya lo dijiste. Ya lo dijiste. Es exactamente eso. Es como decirle a un jugador de fútbol si puede tirar el centro y cabecear. No es posible. No te da la física. Salvo que hagas un tiro muy elevado y te muevas en el medio. Pero es raro. Conozco muy pocos tipos que tienen la capacidad de desdoblarse y ver con claridad y decir, esto no está bueno. Y aún así, a veces, Pedro Aznar, yo laburo hace muchos años con Pedro y creo que los últimos diez discos de él desde el 2005. Y Pedro es un tipo que no solamente es artista, sino que es compositor y produce y mezcla que es un animal. A veces cuando escucho las mezclas de referencia de Pedro digo, ¿y ahora qué hago? En serio. Y los demos de él van al disco. Siempre cuento que el tema quebrado, no sé si alguno lo conoce, el tema quebrado, la otra vez me escribieron ¿de dónde era? De Colombia, creo, para preguntarme cómo había grabado esa guitarra. Y no la grabé yo, la grabó Pedro, pero le enchufó la línea de la Gibson a un 1960 y el resto estaba en la manito de él. Porque ese es el sonido. Después le hicimos un par de pavadas, pero... Viste, que te digan, che, qué bueno que está eso, no lo hice. Lo hizo él. Y con Pedro pasa mucho eso, porque es un tipo que tiene mucha claridad, está tocando en vivo con toda la banda, está cantando, tocando el bajo o la guitarra, todos en vivo, y termina la toma y le dice al guitarrista, che, en el tal acorde no lo hagas novena porque no sé qué. Al batero le dice, marcás este tiempo, no marques el segundo, marcá el tercer compás porque ahí es donde tenemos que marcar. Y vos decís, a la mierda, ¿cómo se puede hacer eso todo el tiempo? Digamos, aparte de estar cantando una toma, ¿no? y tocando una toma las dos cosas juntas. Entonces, hay muy pocos tipos así. Y no digo, a ver, no digo que vos no tengas ese talento, lo que digo es que generalmente, con Pedro funciono como de esa manera. Pedro mira al costado y si no hay ninguna señal de humo extraña, vamos bien. Soy una especie de copiloto, digamos. No produzco sus discos, ¿por qué? Porque él se produce. Con un poquito de ayuda, pero ahí va, lo hace solo y lo puede hacer. La anécdota es que el primer Gardel de Ingeniería que se entregó fue en el 2005, justo antes que yo empiece a laburar con él. Dijeron, bueno, vamos a hacer un Gardel de Ingeniería, la categoría, ¿no? La pusieron, qué sé yo, ¿quién la gana? Pedro. Y yo, ¿qué tipo que se dedican a esto y este la gana? Y escuchás el disco, está buenísimo, un disco de Roxana Med que grabó, mezcló, produjo, lo grabó en un departamento. Y el disco suena increíble. La verdad que suena increíble. Y está bien, bien entregado, era el mejor disco seguro. Pero bueno, el productor es necesario. Para mí es una de esas cosas en donde ahorrar plata te cuesta mucho más. Porque te hace ahorrar mucho tiempo. Estos pibes hubieran grabado otra versión de la canción. No lo digo por mí, hubieran grabado otra versión de la canción. Es más, si yo no les hubiera dicho lo que les dije, porque también podría haber ido y grabarlo. Y bueno, sé lo que quiera. Pero había parte del asunto que a mí no me cerraba, entonces, es mi forma de verlo. Y son grandes músicos, pero hubieran ido por una versión menos agradable. Como productor, para después grabar y después mezclar, ¿cómo evitas el cansancio auditivo a una cierta canción o a un cierto sonido? Digo, desde la producción hasta la mezcla. Va cambiando, va cambiando eso, ¿viste? Desde que empezás con los demos hasta el final. ¿Viste? Yo decía antes que estoy siempre esperando el momento de la mezcla. Porque como terminás de acomodar un montón de ideas que se te fueron pasando. No me canso. Creo que tampoco trato de no sobrehacer. Hay gente que escucha y escucha y escucha y escucha. Yo no escucho nada. No me llevo a mi casa cuando termino el estudio a escuchar algo. A ver si funcionó. No, ya sé si funcionó o no funcionó. Es lo que estoy haciendo en el estudio. ¿Para qué me lo voy a llevar a mi casa? Ahí sí me voy a cansar. No escucho nada, me voy. Listo. Bajo la persiana. A otra cosa. Me despejo y al día siguiente ¿qué tal? Seguimos laburando. Buenísimo. Prendemos y empezamos de vuelta a fondo. Las decisiones se toman ahí. En el estudio, en el momento que se está grabando. Todo este disco se hizo así en esos cinco días. Las canciones se pusieron arriba de la mesa y empezó como... Primero, la suerte de que grabamos una de las canciones estaba más resueltas. Primero. Como dijeron, vamos a sacarnos una de encima, rápido. Bueno, dale. Dejé un par de cositas y estaba resuelto. Buenísimo. Terminamos esa. La segunda ya tenía un par de cosas más. Y esta fue la primera canción del segundo día. Me acuerdo. Y ahí el pate del tablero. Con este tema fue la pateada del tablero. Al tema siguiente es, bueno, traenme la guitarra, vamos a pasar el tema acá en el control. Ellos solos. Vamos a pasar el tema en el control. Dale, pasalo. Me senté, escuché la canción que vendría a ser el demo. Digo, está bueno. Che, ¿por qué no probamos hacerlo? Viste que acá pasa esto, acá me aburro. Otra vez. Soy un tipo muy aburridizo para estas cosas. Me gusta estar como que pasen cosas. Y para la mezcla también. Para la mezcla me gusta que pasen cosas. Que haya efectos, que entren efectos en las canciones. No necesariamente se tiene que escuchar todo eso. A veces es más subliminal o más de espacios o de cosas que se van abriendo. De alguna manera modificando. ¿Por acá? ¿Una pregunta? Venga, venga. Es más rápido. ¿Me pasa? Gracias. Hola, buenas tardes. Hola. No, estaba bueno esto que decías del achado a la canción, ¿no? ¿De la? Del achado ese que le diste a la canción. Sí, la poda. La poda. ¿Esto vos lo planteás así como, o sea, escuchás el demo y le decís, che, ¿por qué no lo trabajan y lo traen podado al estudio? ¿O lo de...? No, lo rompemos todo acá y lo armamos. Depende, depende. A veces sí, hay gente que lo tiene que pasar. Ahora terminé hace poquito un disco de una banda que se llama De la Gran Piñata. Sí. Salió ahora hace días nomás y para Popart. Y con ellos es distinto. Con ellos es... Las decisiones se van como madurando de otra manera. Entonces es tirar lo que me parece... La espontaneidad esa te sirve también, ¿no? Que lo laburen ahí sin pensarlo tanto. Yo tengo la idea que el disco es de ellos. No es mío. Es mío porque lo rebanco y me pongo las pilas a full y la camiseta. Pero el disco es de ellos. Lo tienen que... Vos les mostrás cosas, les haces un feedback de cosas que sabés que no están buenas. O al contrario, a veces depende porque te iba... Depende de la gente. Hay gente que le tenés que decir, esto está bueno. Fíjate, esto está buenísimo. Porque si le decís que esto no está bueno, entran en una debacle de depresión, ¿viste? Pero es la personalidad de los tipos. Con el tiempo te vas acostumbrando a mirarlos de movida en las primeras charlas, por dónde van, qué te dicen, si son de los que se deprimen fácil, si son los tipos más seguros, si son los que son muy inseguros pero muy talentosos, o son muy inseguros y poco talentosos. La peor condición. Pero puede pasar, digo. Y dentro de una banda también están los elementos, cada uno de los tipos. O sea, está todo bárbaro pero el batero, no tengo nada contra los bateros, yo empecé tocando batería así que siempre todos los ejemplos feos los hago de la bata porque era mi gremio. Pero, ¿viste? Por ahí no se les ocurre una idea, ¿viste? Y van para atrás y están todos tocando bárbaro y el batero se va a la miércoles y caga todas las tomas y decís, ¿qué hacemos con este pibe? Y un gran amigo que me pareció que estaba por acá, ya no está, se fue, se aburrió, nos conocemos hace como 15 años, Pelu Romero, un productor amigo, dice, no hay que sacar al batero, hay que simplificarle lo que toca. O sea, hacéle más sencilla a la vida, no le pidas que haga algo que el tipo no puede hacer. Y uno aprende todo el tiempo, de hecho pasó hace poco, una cosa, un disco que hicimos juntos. Hay que simplificarlo, hay que decirle, che, mirá, viste que vos te tirás acá, sosténelo, llevá el groove ahí y te evitás un problema, ¿no? Si no, después lo tenés que editar. Yo soy bastante vago para esas cosas, no me gusta mucho, me gusta mucho meterme en la performance, me gusta que esté bien tocado, que tenga esa cosa orgánica. ¿Alguna más? ¿Sí? ¿Para cerrar? Ah, perdón, no te había visto acá. Vi que no estabas allá nomás. ¿Cómo hiciste? ¿Alguna más? Señor, a ver, porque me dijeron que no hables sin micrófono. ¿Cómo trabajás o con algún cantante cuando te das cuenta por ahí que no tiene mucha técnica o dominio de cómo lo ayudás o cómo se puede? Es un poco de lo mismo, es tratar de pedirle que vaya ganando confianza. Que vaya, esta toma ya la tenemos, está buenísima, a partir de acá fijémonos si podemos conseguir esto. Y todos los tipos necesitan un poquito, ¿viste? De apretar tuercas, de pulir un poquito. Me parece que de todos los cantantes, por más espantosos que sean, se puede tomar algo que está bueno. Que a veces es justamente, no necesariamente su técnica vocal, pero sí la forma de decir las cosas o la intención con la que las dicen. Entonces hay que asegurarse que eso esté. La afinación, ya sabemos que se arregla, las cuestiones rítmicas se arreglan, la onda no se arregla. Yo estoy laburando en un plugin que se llama Ondizer, pero no me sale. ¿Lo hacemos? Dale. Bueno, gente, muchísimas gracias, discúlpenlas, la demora. Gracias. 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 Gracias.